Porque los objetivos sostenibles de la ONU y el plan de la patria son para que el pueblo lleve adelante esas acciones. Son para que tú, compañero, tú, compañera, diseñes el plan y te incorpores al diseño, te incorpores a la ejecución, te incorpores a la evaluación de cada uno y cada una de las acciones que vamos a llevar adelante. Sin embargo, antes de comenzar tenemos que hacer una denuncia. Tenemos ya rato, escuchamos al vicepresidente de planificación Ricardo Menéndez dando líneas claras sobre el plan de la patria, citando al gran Oscar Varsavsky, un hombre socialista, un planificador popular, pudiésemos decir. Escuchamos a Larry Deboe también exponiendo los objetivos del milenio, explicando cómo se alcanzaron, cuál fue la correlación de fuerzas, cuáles fueron los procesos en la ONU que permitieron llegar a esos 17 objetivos y sus 169 metas. Escuchamos también a nuestra vicepresidenta del socialismo en lo territorial, el socialismo en el barrio, el socialismo en la comuna, Isis Ochoa. Y sin embargo tenemos que hacer una denuncia que también el presidente Nicolás Maduro nos ha dicho que la hagamos. Estamos en Antímano, aquí enfrente, aquí, estos son espacios, de la casa de campo de Antonio Guzmán Blanco, expresidente de Venezuela. Él compró hace muchos años, en el siglo XIX, su casa de campo aquí, cuando esto era una hacienda, que ha sido recuperada por la revolución bolivariana. Incluso estamos aquí en espacio. Esto es una cancha de béisbol, ¿verdad? De softball, béisbol, de softball. Por ahí están las canchas de baloncesto, de futbolito. Esto dentro del marco, pues, de la casa Guzmán Blanco, como una casa patrimonial, declarada Patrimonio en Revolución, y también una casa de la comunidad, que es gestionada por los consejos comunales de Antímano, donde también está la policía de Caracas. Y sin embargo, como ya se supo, ayer ya se sabía que iba a haber aquí un acto hoy. Sabían que venían vicepresidentes de gobierno, ministros, que venían trabajadores, que venían consejos presidenciales de gobierno popular. En la madrugada, a las cuatro y cuatro y media de esta madrugada, bueno, alguien ingresó aquí, con un bidón de gasolina y una mecha, y prendió en fuego la casa de campo patrimonial y del pueblo, aquí en Antímano. Y estamos viendo las imágenes de apoyo. Nosotros antes de llegar aquí, por eso nos tardamos un poquito, estábamos inspeccionando con los bomberos, con la policía de Caracas. El principal daño es a un infocentro, a la biblioteca, que son parte de los objetivos de la ONU y del Plan de la Patria, el acceso al conocimiento, el acceso a las tecnologías, el acceso a la cultura. Bueno, daños importantes, entre un 35 y un 40% de esta casa de campo comunal, bueno, han quedado inservibles. Incluso en algún momento los bomberos tuvieron que impedir que entráramos a una zona porque estaba el suelo, pues, el piso de madera, roto y podía colapsar por completo. El presidente Maduro, el alcalde de Caracas, han instruido una investigación a profundidad de este evento. A profundidad. El 6CPC, nuestra policía científica, ya hizo los primeros levantamientos. Se llevó las evidencias. Y vamos a investigar a fondo. Pero como me decía allí un compañero que nos acompañó en la inspección, y lo decía también el general Serrano, que está al frente de la policía de Caracas, por ahí está el general, esto tiene cabeza de cochino, orejas de cochino, patas de cochino y rabo de cochino. Para decirlo de manera muy coloquial. Si se iba a llevar hoy un acto de gobierno aquí, aún al nivel alto del poder popular y del poder institucional, bueno, una acción como esta pareciera, ¿verdad? El móvil del delito, como dicen los especialistas, pareciera, se va a investigar, pero pareciera que es obvio, evidente. Sin embargo, se va a investigar. Ahora, esto nos trae también a considerar la importancia de que en este momento, porque ya estamos en pre-campaña electoral en el país, vamos hacia otra elección, la vigésima elección en revolución. Y el presidente Nicolás Maduro y el vicepresidente, primer vicepresidente del partido más importante de la revolución, Diosdado Cabello, le han pedido, o le han dicho al CNE que ellos están dispuestos a firmar un acuerdo con la oposición, con la derecha venezolana, para llevar en paz este proceso electoral y para reconocer los resultados. Hoy amanecieron los voceros de la derecha, de la MUT, de la socialdemocracia, de la ultraderecha, de toda su diversidad heterogénea, que al final parece que es monolítica, diciendo que no, que ellos no van a firmar nada. Esto nos recordaba, miren, en 2005 se retiraron a una semana de las elecciones, alegando cualquier tontería técnica, recibiendo y llevando adelante decisiones, instrucciones, que le dieron por un teléfono de una embajada en este país. No van a firmar, dicen ellos. Nosotros le volvemos a hacer un llamado en nombre del presidente Nicolás Maduro, que está al frente del movimiento social más importante del siglo XXI y además, yo creo que del siglo XX, finales del siglo XX, que es el chavismo, que es la revolución bolivariana. A que firmen. Porque eventos como este, eventos, bueno, ahí estaba el bidón con la mecha, eso nos recordó las calles de Caracas, o no de Caracas, las calles del este de Caracas, las calles de un sector de San Cristóbal, las calles de un sector de Valencia, en el año 2014, la Guarín, para la paz del país, en momentos electorales. Y el mundo debe recibir esta señal, para evitar la violencia política como forma de lucha. Bueno, lo más sano es que se firme ese documento. Y que también condenen, desde la derecha, este tipo de eventos, es el quemar intencionalmente una casa comunal, una casa patrimonial, una casa del pueblo. Ojalá que así sea. En todo caso, la tercera cosa que nos decía el presidente Nicolás Maduro, es que él ya, le ha dicho a la ministra Isis, que convoque a los consejos comunales, al alcalde de Caracas, que convoque a sus equipos, para que evalúen los daños, para que calculen cuáles son los costos, y él pone los recursos que sean necesarios para restaurar la casa de campo comunal de Guzmán Blanco, de manera inmediata. Y ojalá que dentro de poquitas semanas podamos venir a dar otra discusión de la consulta, de la integración, del plan de la patria y los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, aquí ya con la casa restaurada. Es lamentable, es lamentable, pero tenemos además que hacer estas reflexiones para evitar que se repita semejante situación. Ahora bien, lo que nos convoca hoy, insistimos, miren, lo más hermoso, aquí están compañeros de los consejos presidenciales de gobierno popular, esa instancia que el presidente Maduro nos ha dicho a todo su equipo de gobierno que tenemos que consolidar, que cuidar, que construir de abajo hacia arriba para co-gobernar. Aquí está, por ejemplo, la compañera que está allí sentada entre el público, vicepresidenta del desarrollo social y las misiones socialistas y ministra de la mujer. Está con el consejo presidencial de las mujeres. Por ahí está también con el consejo presidencial de gobierno popular de los cultores y las cultoras, el ministro Reinaldo Iturriza. Fundidos entre los trabajadores, las trabajadoras. Aquí hay, están presentes, voceros y voceras del consejo presidencial de las personas con discapacidad, consejo presidencial de las comunas, el gran reto del socialismo bolivariano, consejo presidencial de gobierno popular de los pueblos y comunidades indígenas, consejo presidencial de la juventud, consejo presidencial de los campesinos, las campesinas, los pescadores, las pescadoras, consejo presidencial del gobierno popular de las mujeres, consejo presidencial del gobierno popular de la cultura, de los trabajadores y las trabajadoras, están los trabajadores y trabajadoras de Perevesa, de la Cante B, del agua, de las hidrológicas en Venezuela. El ministro del Poder Popular para Ambiente está también, perdón, para Ambiente no, error, de ecosocialismo y aguas. Guillermo, el tema del agua es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y antes nosotros aquí vamos a exponer la metodología es muy sencilla, ustedes ya tienen allí una información mínima que deben llevar a sus estados, que deben llevar a sus sectores, a las mujeres, a los pueblos indígenas. Aquí hay representantes, voceros, voceras de los estados, de cada uno de los consejos y tiene que darse la consulta con mucha franqueza, con mucha sinceridad, pero además dentro de la dimensión de lo que significa el plan de la patria porque pareciera que dando pasos firmes aunque lentos las Naciones Unidas se ponen en sintonía con el plan de la patria. Pareciera que los países de la alianza bolivariana en esa correlación de fuerzas de la cual hablaba Larry Deboe que logró porque recuerden que en la ONU 193 estados hay países donde los gobiernos son de ultraderecha, países donde es el capitalismo, países donde es el socialismo, monarquía, democracia, entonces allí hubo un consenso en torno a esos objetivos y tenemos la certeza que de cumplirse esos objetivos para el año 2030 el mundo será mucho mejor de lo que es hoy sin lugar a dudas pero en Venezuela nuestro reto es mayor porque no es solo cumplir con esos 17 objetivos sino cumplir con este plan fíjense que tenemos que analizar veamos objetivo por objetivo aquí los tiene la compañera Issa la lucha contra la pobreza el primero el hambre cero que no haya hambre la salud la educación el acceso al agua cualquiera de ellos vamos a verlo preguntémonos que hemos hecho en los pueblos indígenas en las comunas las mujeres los trabajadores los estudiantes la juventud todos los consejos pero todos los sectores de la sociedad venezolana porque la consulta es para todos estamos arrancando con los voceros y las voceras de los consejos presidenciales pero es para toda la patria la consulta vamos a preguntarnos que hemos hecho que hemos logrado vamos a preguntarnos eso que hemos hecho por qué defenderlo por qué tenemos que cuidarlo por qué sentimos que logramos muy antes de tiempo los objetivos del milenio más importantes y tenemos que cuidar eso para cumplir con los objetivos del 2030 pero insistimos nuestro reto es superar los objetivos del 2030 porque allí dice terminar con la pobreza pero cuando nos vamos a las metas como bien decía Larry es el 50% de la pobreza la meta que pone la ONU nosotros en 2030 que además es el ciclo bicentenario que culmina allí para reivindicar al libertador que fue traicionado hace 200 años tenemos nosotros que terminar con la pobreza con la extrema y con la pobreza general entonces partir de cada objetivo ver qué hemos hecho ver por qué defenderlo y ver qué nos falta por qué nos falta ver qué no hemos hecho correctamente de manera autocrítica vamos a ser muy críticos y autocríticos qué nos falta qué podemos aportar qué pueden aportar los comuneros qué pueden aportar las mesas técnicas de agua qué pueden aportar los cultores las cultoras las personas con discapacidad que sabemos que nos han dicho que falta mucho todavía que hemos avanzado que tenemos las leyes pero que todavía nos falta mucho por cumplir lo que ustedes consideran la satisfacción de su necesidad y el reivindicarlos a ustedes como seres humanos acá de manera que son como esos tres momentos que hemos hecho por qué debemos defender lo que hemos hecho y qué tenemos que hacer hacia el 2030 y por supuesto ustedes tienen ya un material allí veremos cómo en el plan de la patria están todos y absolutamente todos los objetivos de desarrollo sostenible que se han propuesto las Naciones Unidas pero tenemos que verlo también para ir cumpliendo el plan entonces ¿verdad? pareciera pues si el presidente quiere integrar los objetivos de la ONU con el plan de la patria nuestro plan es 2013-2019 estamos hablando del 2030 tiene mucho trabajo el Ministerio de Planificación con el Poder Popular para entonces ampliar el horizonte temporal de nuestro plan de la patria hacia el año 2030 ya no es el 2019 es mucho lo que tenemos que hacer y que trabajar pero ustedes compañeros por estado va a haber también convocatorias como se hizo con la consulta del Plan Nacional de Derechos Humanos vamos a convocar a las ONG las que nos quieren y las que no nos quieren vamos a convocar a las universidades las que están de acuerdo y las que no estén de acuerdo con la revolución vamos a convocar a los sectores políticos amigos palabras del vicepresidente